Hola que tal mis lloros, gracias por acompañarnos Véanme nuevamente en esta aventura, pues esta vez estamos en Lost Lake Y pues este lago es bien popular aquí en este estado de Oregon Y pues definitivamente que está espectacular Una de las atracciones es la montaña que está allá atrás, no sé si alcanza a mirar Pero ahora parece ser que no tuvimos suerte, se mira como que hay humo Porque hay algunos incendios por allá en algunos lugares O parece ser que está un poco nublado Y también pues aquí hay servicios de tienda, hay servicios de baño La entrada aquí son 10 dólares Hay una área de picnic que está allá que está espectacular Pueden venir allí pues a comer con la familia y todo eso Y pues que más, que más, que más les puedo decir Está definitivamente espectacular Y pues aquí me viene acompañando Armando que está aquí Fascinado con este lugar, está un poquito frío el agua Al rato voy a medir la temperatura para que se den una idea Pero definitivamente que un chapuzón si no lo vamos a dar Ahí está saliendo solecito Y pues bueno ya lo escuché, ya les digo Acompañenme, vamos a comenzar esta aventura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Muyolos! Pues me animé a lanzarme al agua Ahorita vamos a ver Acomún que ahora sí ya nos dio a hombre Mi amigo no se animó porque dice que está muy fría Pero bueno tenía que lanzarme, me encanta el agua aunque está fríecita, pero bueno se salió el solecito rico miren que hermoso, se alcanza a apreciar aquí todo, está hermosísimo la tranquilidad rica después de meterse al agua pues se siente rico bueno mis chicos, antes de que se olvide quiero mandar un saludote especial a Berta María Moreno Moreno que siempre está por ahí mirando mis videos y dándoles like y comentando y compartiendo los videos y pues bueno Berta aquí está para que vengas a conocer este lugar también un especial saludo para mi hermano hasta las negas, hermano ya sabes que te quiero mucho y todos mis suscriptores, bueno pues ahí están los saludos bueno mis chicos, mil gracias por haberme acompañado en esta aventura espero que les haya gustado el video pues no se los olvide de darle like comentar y compartir el video para que sus amigos vengan a conocer este hermoso lago y pues ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia y pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies chau 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 ch